A pesar del hackeo a la página de la registraduría, no hay riesgos para los comicios del plebiscito este domingo, así lo aseguró el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo. Por redes sociales, los usuarios empezaron a reportar que la página de la registraduría estaba caída. Al consultar los puestos de votación, salían avisos como este, cancelada por muerte, o este, la información se encuentra en actualización. De inmediato, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, explicó lo sucedido. El aplicativo de información al votante, ubicado en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue objeto de un ataque informático. Ese ataque informático condujo a que nuestro sistema de protección, nuestro sistema de seguridad de datos de la registraduría, reaccionara inmediatamente y suspendiera el aplicativo dentro de la página web correspondiente. El aplicativo para celulares y la línea funcionaban con normalidad. El registraduría aclaró que solo sufrió ataque el aplicativo, pero ninguna base de datos o información clave para el plebiscito. Pero lo que quiero decirle al país es que tengan tranquilidad porque el proceso está blindado. No hay ninguna afectación ni de las bases de datos, ni del censo electoral, ni mucho menos del material electoral que se encuentra a disposición del país el 2 de octubre. Los procesos de preconteo y escrutinios tienen todas las seguridades para darle al país los resultados de las votaciones del 2 de octubre. El Centro Democrático le envió esta carta al fiscal Ernesto Humberto Martínez y a la procuradora Marta Isabel Castañeda, advirtiendo que lo ocurrido constituye falta de garantías, piden investigar los hechos y determinar responsabilidades. Por su parte, el registrador aseguró que la Policía Nacional apoyará la investigación.